¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Muchas felicidades para Jessica Lilina Fuentes que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! De parte de su esposo Avilés, queremos felicitar a Leslie Mercedes por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que en ese día tan especial la pase de lo mejor! ¡Feliz cumpleaños para Carlitos Lagos que está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida! ¡Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le aman mucho! De parte de sus padres, hermanos y toda su familia, queremos felicitar a Angie Nicole Ponce porque hoy está arribando sus 16 años de vida. ¡Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más! ¡Feliz 19 años para Aileen Maybel y Núñez! ¡Deseamos que Dios la bendiga grandemente! ¡Le saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia hasta San Lorenzo Valle! ¡Hoy está cumpliendo sus 10 años de vida, Carlos Efraín Paz! ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón, que la pase de lo mejor! ¡Hoy está de fiesta el pequeñito de la casa, Jorvin Javier Márquez, que está cumpliendo sus 4 añitos de vida! ¡Le saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Edgar Antonio Erazo, que hoy está arribando un año más de vida! ¡Les saludamos hasta Nueva Jersey! ¡Feliz cumpleaños para Sebastián Lozano, que hoy está arribando sus 3 añitos de vida! ¡Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hasta Sebastián Olancho queremos felicitar a la princesa de la casa, Rachel Cano! ¡Hoy está arribando sus 8 añitos de vida! ¡Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!